Esto es Dewey Player, la semana ha comenzado de una manera un tanto agridulce en el mundo de los videojuegos dado que tenemos buenas noticias para los fanáticos de Nintendo y su próximo directo Pero por otro lado tenemos a 343 Industries, estaría perdiendo una pieza clave de sus trabajadores, nos referimos ni más ni menos que a una de sus fundadoras principales Y claro, mediante un comunicado, Bonnie Ross, quien ayudó a crear a la empresa encargada de la franquicia Halo, dio a conocer que dejará de ser parte del equipo Y esto no se debe a algún desacuerdo que hayan tenido con Microsoft, se trata de un percance médico que debe de atender con urgencia, por lo que gran cantidad de su tiempo deberá invertirlo en ello, en cuidarse Estas son las palabras que ella dijo Si bien esperaba quedarme con Halo hasta que lanzáramos la actualización de invierno, quiero que sepan que dejaré 343 y atenderé un problema médico familiar Estoy increíblemente orgullosa del trabajo que todo 343 Industries realizó con Halo Infinite, la Masterchef Collection, la serie de televisión de Halo y mucho más Ha sido un honor vivir junto al equipo durante los últimos 15 años y ser parte del universo que amo Gracias a todos en la comunidad de Halo por su apoyo, el futuro de Halo es brillante, no puedo esperar para que prueben todo lo que tenemos preparado para apoyar junto a ustedes Como un fan en Halo World Champion en Octubre Pues ante esto la propia 343 también dio unas palabras para despedir a Bonnie Ross y esto fue lo que dijo Después de más de 28 años en juegos en Microsoft, incluido 15 años al frente de 343 Industries y a Halo a través de sus pasos más ambiciosos Bonnie Ross dejará a Microsoft y pasará más tiempo con su familia Estamos agradecidos por su liderazgo en 343 durante el cual el equipo lanzó Halo 4, Halo 5, Halo The Masterchef Collection, la serie de televisión Halo y Halo Infinite Le deseamos lo mejor, el jefe de producción Pier 15 se convertirá en jefe de estudio con efecto inmediato El equipo de 343 está trabajando arduamente para enviar la actualización de invierno, la mayor actualización de Halo Infinite desde su lanzamiento Y ahí está banda, nos han filtrado algunos datos, así que dime que te ha parecido todo esto y nos vemos en el próximo video